Yes, hello, good afternoon, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de combates contra Trunhel Concretamente hoy, debería llamar a serie combates contra Trunhel porque solo lucho contra Trunhel hoy Deberíamos llamar a... esto ya lo he dicho Eh, sí, hoy nos encontramos en el 69º combate contra Trunhel Un saludo y allá vamos ¿Cómo? Espera, ¿qué Trunhel me acaba de predecirla? ¿Cómo lo supo, abuelo? Seguro que me ha dejado el directo prendido, prendiu Eh, bueno, vamos a pegarnos aquí con Don Trunhel ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dejado encendido y cómo? ¿Y por qué sabe Trunhel que he ganado? ¿Ha ido Beto a contárselo? Ya verás, me ha dejado el directo encendido o algo Me lo dijo un afro Bueno, supondré que fue Beto a decírselo y que no me ha dejado el directo encendido Bueno, voy a comprobar que no me ha dejado el directo encendido Porque habría sido la risa, la verdad No, pues no debería No, 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 mi directo no sigue encendido, chavales Así que supongo que sí que se lo dijo un afro Bueno, pues sí que vamos a pegarnos con Don Trunhel Ahí después de un minuto y treinta segundos Un opening de anime Top diez medidas de tiempo Número uno, openings de anime Vale, y vamos a cambiar de canción, ¿por qué no? Tiremos de Eternatus 2 ¿Cómo sonaba Eternatus 2? ¿Cómo sonaba Eternatus 2? Y como es Trunhel y seguro que no se lo espera, voy a empezar con Pepe Y Red Porros y Wolfie y Pepe durísimo Y Intestino Y Blino, Blino y se queda No, tampoco es plan de abusar, chavales Uy, este equipo es nuevo Creo, no sé, ya no me acuerdo Tiene pinta de ser nuevo Ahí está Mr. Don Ultra Trunhel Uf, los combates no son lo mismo sin los lobitos y el bajo Oh no, Marijuan Qué ídolo Oh no, empezó con el planta porque sabía que iba a empezar con Pepe Pero, ¿cómo lo supo? Confirmamos, Trunhel es un new type Uy, lleva un señor con drenadoras Y yo que pensé que era el hombre más guarro del mundo Llevando señores de planta con cosas que quitan vida y duermen a la gente Vamos a tirar de fuerza bruta, vale Oh no, giro rápido Parece poderoso Eh, se ha quitado las piedras Eh, tremendo, tremendo golpe, amigos Uf, uf, uf No sé qué clase de estrategia mágica está pensando aquí Don Trunhel Pero no Pero definitivamente voy a perder No te preocupes, Fasol del juego No te dejaré en ridículo, como siempre A ver qué lo pienso El peinado que lleva Trunhel en el juego Tiene un cierto parecido con el peinado de Serbando Top 10 mejores coincidencias del anime Oh no, sacó a Marijuan Sacó un Roserade Es que lleva monote y planta el hombre esto Buenísimo, no le he quitado dos pitos Tu, seguro que estoy metido a llamada en Discord, ¿vale? Eh, con la revancha de Serbito No, no estoy metido a Discord Uy, qué cosas más raras que me pasan Bueno, vamos a Vamos a tirar de roca afilada Pepe, no te mueras Pepe se murió Top 10 muertes del anime Me pregunto si este combate llegara a los 10 minutos Vale, ¿qué se hace ante este caso? Pues obviamente tirar de Wolfie, amigos Tirar de Wolfie es la solución Tirar de Wolfie, pero no para suicidarlas Sino para echar rayo a hielo Y los heladitos Oh no, cambió Seguro que saca a alguien que no le afecte el hielo Como Trunhel Grande, Trunhel Que el hielo se lo congelo Que el hielo se lo congelo Confirmamos Bromomento Absoluto Bromomento Top 10 Bromomento Eh Epa Un turno la ha durado Bueno, me dio tiempo a cambiar a Pepe Duro al menos Vea por Dios A mi la congelación me duraba 8 días Uy, un tipo de agua Agüita Eres estratega me llamó Eh, vale Vamos a hacer la cambiación Por el bueno de red Oh no, espera ¿Qué tal el bueno de intestino? Grues Qué listo que sos, Fasol Ganará el Fasol esta épica batalla No Respuesta No Épico, sin duda épico Tiremos de red Seguro que red puede con todo Han podido hacer la de dormir a todo el equipo de Trunhel Uy, ha cambiado Uy, que Que inopuerto Ah, mierda, esto no le afecta, cachas Que Sainio solo brilla A ver, sí, sí, sí Sainio se ve de lejos que Sainio Tiremos de Uy, pelea de flores Uy, bombalado No es tierra No es veneno Ay, por Dios A ver, ¿quién quita más con nada que es veneno? El club del veneno Quitamos lo mismo Confirmo Uf, 10 de vida Yeah Cachis Pensé que iba a funcionar La estrategia de tirar de absorber fuerza Bueno, momento de hacer la de Billy Sacar a Billy La secreta estrategia de Billy Que nadie sabe en qué consiste Solo yo El último gran combatidor Basol Oh no, cambio Qué marrano Lo que no sabe es que yo también he cambiado Cuerpo puro Yeah Hasta la próxima ¿Has comentado? Uy Alto problema Eh Bien Sacamos a Don Pepe Duro Mister Pepe Duro Vale Y vamos a hacer por aquí un tumba rocas muy bonito O mejor aún El Dynamax Venga, ya que estamos Eh Giga Giga rocación Venga Mira, sabía que iba a cambiar Pero bueno Quien saque Se va a llevar un golpecito De un bueno de Pepe Fuiolón O sea, es que si no Si no Si no empiezo a tirar Dynamax ahora No termina el combate nunca Voy Y yo me quiero ir a dormir Ves, el diseño del vato este no mola tanto En Giga Maxx como en el normal Giga roca higiene que no es higiene Seguro que ahora me duerme al Dynamax ¿Qué ha pasado ahí? Ah, sí La roca es higiene Qué útil Mira como lo mira, tío Parece que quieren matar a todo el mundo Qué listo que sos Pepe duro Uy, ha cambiado Porque sabe que voy a hacer uno de fuego Qué listo que sos este hombre Tenía que haber Vuelto a hacer el de roca, tío Hermano acontecimiento Ves, ahora sabe que me tiene confundido Y que no voy a tirar el ataque de tierra Como si Mira, lo que Don Trungel no se espera es que haga Giga roca higiene Seguro que no se lo espera Sol matinal ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Ves? Seguro que se cura toda la vida Y tiene bandafocus o algo Ah, no Simplemente lo lo mato ya Es súper eficaz Pero le quitan más las piedras Que dejé con ataque de antes Qué listo que sos Pepe duro Uf Me va a hacer un 6-0 Confirmamos que me va a hacer un 6-0 Porque tiene una habilidad mágica El espacio para curarse Ya ha perdido ¿Por qué le he quitado tan poco? O sea, ya sé que soy Señor defensas y ya Pero bueno, tío No sé Me le quitan muy poco Y además dentro de poco Dejarán de estar ahí Las piedras mágicas del espacio Que he tirado Tú puedes, vasol Uy, ha cambiado Qué marrano Saca el randali Pues tome tumba rocas Terrible, terrible Vamos a sacar a Billy, por ejemplo La de Billy Vamos a hacernos la de Billy Vamos a hacernos la de Billy Para que nadie descubra Qué estrategia planeo usar Uy, Billy No te mueras Porfa Me acaba de quemar a Billy Confirmo Me acaba de quemar a Billy O no Ya no da el sol mucho En un sitio que Está cubierto Alto problema El estar quemado Me baja la Me baja la atacación A la mitad Es como si hiciera Solo 50 contra Coplechas Uy, ha cambiado Mía ¿Por qué acaba de sacrificar a Rosalind? No mires para no humillarme Con un 6-0 Qué gran hombre Trungel Ves, esto es Pensar en los demás No como yo Que me río de la gente Cuando les congelo Qué asco que das Fasol Muérete Bueno, si tú lo dices Fasol Top 10 charlas Internas del anime Ah El pato del cubo de hielo En la cabeza Bueno, yo casi que ya Me voy dando por vencido Y tal Cara de hielo O no Pingüino chiquito Pingüino chiquito Tambor Bueno, vale, crack Si quieres morir Pues Tambor y una valla Uy Uy, uy, uy Señor Taco sombrero Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya Billy está Algo quemado Está posiblemente Tiene posiblemente Ciertas quemaduras En el cuerpo Pero bueno Eso se pasa con Yo qué sé Beta vino Hostia Cierto que aún no había tirado el daño No se vaya por ellos Top 10 derrotas del anime Con un subido de anime Que me venía yo Después del combate contra Bento Jeje Debería subir este primero Sin duda Pero no lo voy a hacer Porque Uf, qué palo Además Dije Cosas del combate anterior Antes Así que no tendría sentido No, Billy ¿Dónde te sentaste? Billy Fucking Dice Bueno Pues ahí estamos Supongo que esta es otra derrota más Para la clase obrera Algún día ganaré Al bueno de Trongel Pero ese día No será hoy Ah, me muero ¿Cuántos Pokémon me quedan En Wolfie? Qué pedo Venga Tú puedes, Wolfie Vamos a tirar del mismo destino ¿Por qué no? ¿Qué más da? Este punto ya perdí Seguro que si usas el mismo destino A final del combate Pues el rival pierde también Qué listo que sos, Fasol Mierda No me sirve de un pito de mono Ahí mismo, tío Esa ahí me ha jodido la banda Fox Ha fallado Muy bien Muy bien Muy bien Fantástico Increíble Espectacular Bueno, vamos a sacar por último Al grande Pepe Duro Sobre que Pepe Duro Se marca un Billy Vamos a usar la estrategia De hacerse un Billy Pero con Pepe Lo cual quiere decir Que vas a perder Trongel Lo siento mucho Pero Ajá, sí Golpe cada vez Si no os importa Voy a sentar mi espalda En la zona de la silla Donde normalmente iría mi culo Top 10 mejores combates Oye, se me están haciendo muy largos los combates Antes me duraban 15 minutos Ahora me están durando 18 Que me quiero ir a dormir, hombre Pero bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Este gran combate contra Don Trongel Nada como las buenas humillaciones públicas Bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Esta humillación pública Y pues eso Que nos vemos mañana a las 10 Con el domingo depresivo de Minecraft Y preparando vuestras camas Y vuestra piedra Para hacer la torre De los exiliaciones Buena combatición Foto de pingüino Mierda, ya no sé Con qué responder Feliz Navidad a usted también Bueno, pues eso, amigos Que nos vemos mañana en Minecraft Venga, un saludo RayoLaserPiuPiu Buenas noches Nos vemos Adiós ¡Gracias!